¡Listo, Jay! ¡Tres, dos, uno! Hace un par de días, libró iroso el duelo de eliminación entre Daniel Oswald. Vino de atrás. Ingeniero mecánico es inspirador. A través de la robótica busca cambiarle la vida a niños y además es un experto en obstáculos. Capitán del equipo de obstáculos de Puerto Rico. Lleva rato residenciado en la ciudad de Miami. Su porcentaje no es el mejor, pero tiene mucho margen de maniobra y de mejora. Ha liberado el circuito con buena velocidad, con buen ritmo. Llegará la hora de la puntería. A ver si le va bien. A corazón de oro. Falla una. De todos modos, el tiempo que registra es positivo. A buscar los sacos. Jay Flores. Vamos. Caen dos. Le quedan dos. Le queda una, Jay. Apunta. Dispara, Jay Flores. Limpia la mesa a su tiempo. 1-0-5-79. Un saludo de no beggar. . . . ¡Gracias!